Somos una empresa distribuidora. Si desea convertirse en un propietario de Atomy, primero debe convertirse en consumidor. La condición para convertirme en consumidor es haber estado utilizando en alguna parte artículos de primera necesidad, como pasta de dientes, cepillo de dientes, champú, cosméticos, vitaminas y alimentos saludables. Esto significa que Atomy tiene calidad absoluta. Por eso, pido que verifiquen si la calidad es mejor o peor que la que compraron en otro lado. Entonces, una cosa, tengo que comparar si el precio es más caro o más barato que lo que compré antes. Por eso, Atomy vende productos de absoluta calidad a un precio que nadie puede igualar. Entonces, no se trata de tomar algo barato y venderlo barato. Elegimos primero la mejor calidad, ya que es imposible mejorarla con la tecnología actual. Y nadie puede vender esa calidad más barata que nosotros.